Música Vamos a cantar con que se escuche, escuche, escuche el salvador, ahí es un silencio, un silencio Y nos vamos a cantar con el Jocelyn, Jocelyn Vamos a cantar con que se escuche, escuche, escuche el salvador, ahí es un silencio, un silencio Pero tú ya tienes hoy Qué rico Se escuche bien fuerte y dice Ole jale Cuidado, cuidado, cuidado Y vamos tumbando las manos ¡Más fuerte para Yoselie! ¡Más fuerte para Yoselie! ¡Oye mi amor! Y vamos tumbando las manos Y vamos tumbando las manos ¡Migas palucinarías! ¡Siempre como todo! ¡Migas palucinarías! ¡Migas palucinarías! ¡Migas palucinarías! ¡Siempre como todos! ¡Migas palucinarías! Y dice lo que maldice Oye mi amor No me dirás que no Y vamos con nada Una vez más, una vez más que dices Oye mi amor Si le está pasando bien una bulla ¿Qué piensa la gente morir? Decidar conmigo la cura ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Por qué escucho el séptimo de tu?